Cuando se llevó a cabo la elaboración del presupuesto 2024, el cual está en curso, se tuvieron en cuenta determinadas variables y determinadas cuestiones que se iban a prever para este año. Y bueno, una de ellas, y una de las más importantes, la cuestión inflacionaria, en la cual nosotros habíamos previsto un incremento en los ingresos y en los gastos de más o menos un 132% para este año 2024. La realidad hoy nos indica que la inflación supera, la interanual supera casi el 200%, entonces necesitamos readecuar las partidas tanto para ingresos que hayamos percibido en forma que no estaban previstos y egresos que van correlativos a esos ingresos. Es la cuestión por la cual el presupuesto se amplía en casi un 21% para terminar de cerrar el año reflejando todos los ingresos y todos los gastos reales que va a tener el municipio hasta el 31 de diciembre. ¿Ese porcentaje traducido a pesos, a cuánto llegaría? Es más o menos 1.100 millones de pesos, lo que representa ese casi 21%. ¿Con eso se puede ejecutar todo lo previsto para 2024? Es así, con eso terminamos de reflejar contablemente, por ejemplo, el ingreso de los vecinos que aportaron para el adoquinado de la avenida de Buenos Aires, que no estaba previsto, ingresos un poquito en exceso de lo que habíamos previsto para la coparticipación, para algunas tasas que más que todo dependen de la provincia, como por ejemplo automotor. Hay otra variable que también de ingresos que no estuvieron previstos, que vinieron en exceso, el tema de comercio e industria. Digamos, fueron, porque eso depende un poquito de la actividad comercial. Nosotros a lo mejor habíamos sido un poquito más pesimistas en el tema de los ingresos, en la estimación, y bueno, hicieron que esos ingresos sean mayores a los que habíamos presupuestado, entonces tenemos que reflejar contablemente esa diferencia, digamos. ¿Esto no tiene una afectación para nada con el presupuesto de 2025? Para nada con el 2025, nosotros en ese presupuesto, que es totalmente independiente, o sea, si bien está relacionado en un porcentaje, pero lo trabajamos independientemente, ya estamos trabajando, seguramente va a ser presentado al Consejo alrededor de mediados, fines de noviembre, digamos, que también va a tener su tratamiento por audiencia pública, digamos. ¡Gracias!